Un bote, dos bote, banquero el que no bote. Los ciudadanos queremos saber esto del rescate cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que nos dan por culo otra vez. ¡Vamos! Los ciudadanos queremos saber esto del rescate cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que nos dan por culo otra vez. ¡Vamos! ¡Se tape, se tape!